Vean esta historia del cantante de Hip Hop 50 Cent que está muy buena cuando la termines de ver te darán ganas de ser como él. Bueno empecemos corre vídeo. Es una noche ruidos en California y 50 Cent está a punto de salir a escena en el Bamboozle Fest. Encabezar un festival de rock es algo raro en un icono del Hip Hop, pero esta es la clase de poder que le gusta ejercer a 50 Cent. 50 disfruta momentos como este, le recuerdan quién es y cuán lejos ha llegado. 50 Cent nació con el nombre de Curtis James Jackson III el 6 de julio de 1975 en Jamaica, Queens. Sabrina, su madre, tenía 15 años. Nunca conoció a su padre. Me pregunté a mi madre una vez que estaba en el parque, vi un pequeño chico poniendo el fútbol de vuelta y de vuelta a su padre. Y yo le dije, ¿por qué no tengo un padre, mamá? Y yo le dije, porque eres especial. Estaba nacido desde la concepción inmensa. Como, Jesús, chico. Ahora, jugué a jugar. Sabrina se mudó de la casa luego de que Curtis nació. Lo criaron sus abuelos, quienes tenían otros nueve niños. Él era un chico especial, al menos yo pensé. Él era un chico muy contento. Él era como mi hijo. Porque yo lo había robado con mis otros niños. Pero él era solo el pequeño chico que estaba en la caja. La madre de Curtis no lo veía muy seguido. Trabajaba traficando drogas en Southside, Jamaica, uno de los barrios más peligrosos de Nueva York. Ella no veía asistencia como una opción. Así que si lo hacía, ella tenía que hacer para cuidar de mí. Y yo estaba hústico. No se hablaba como, ya sabes, sabíamos por sure que ella estaba tratando drogas. Pero sabíamos que ella tenía grandes sons de dinero. Siempre que ella venía a la escena, ella le daba un montón de presentes. Pero un día, cuando Curtis tenía ocho años, la madre no llegó a la visita familiar. La madre de Curtis no lo veía. La madre de Curtis no lo veía como, ya sabes, que ella no va volver. Ella está en un lugar mejor. Y, um... Yo no entendía eso en ese momento. Bueno, él era un niño, un niño, un niño, un niño, ni nada más. Él iba a la fuga y todo, pero no sabía lo que iba a hacer. Pero yo podía decir que él perdió su madre. Cuando tenía doce años, Curtis ya seguía los pasos de su madre. Un amigo le mostró el camino. He saw the drug dealers with a lot of money and flesh and clothes, and he wanted to emulate them. Nice places to stay, nice cars, nice jewelry. They appeared to have guys for life that I wanted. From their perspective, they were helping me. They'd go, well, I'm going to give you this. You know what to do with this? And it's three and a half grams. So from three to six, when my grandparents thought I was in the after-school program, I was hustling. I know 50 is hustling his whole life. That's how I know it's booboo. When he was 12, he was on the block with like guys that were 17, 18. Everybody knew booboo. Like, what is this little kid doing out here with the wolves? They call it Crack Alley, Jamaica Queens. A finales de los años 80, Southside fue epicentro del consumo de crack en Nueva York. Curtis preparó un poco en la casa de un amigo, lo guardó en su habitación, y luego lo vendió. Everybody around us, like all my friends, that's what they did. Cook it up, bag it up, you might make a thousand dollars one day, and then you're going to have your slow days when you make a hundred dollars. I was standing there with an entrepreneur shirt, and I had to be aggressive, really aggressive. Curtis hizo todo lo que pudo para sobrevivir en el vecindario. Para imponer más respeto, comenzó a practicar boxeo. Para defenderse aún más, Petty se compró un arma. A los 14 años, Curtis fue arrestado por llevar drogas a la escuela. Un juez lo sentenció con una rehabilitación, pero rápidamente supo cómo burlar al sistema. A los 17 años, la policía revisó su domicilio y encontró heroína, cocaína y 15,000 dólares en efectivo. Los cargos podrían haberlo enviado a prisión por nueve años. Pero al ser un adolescente cometiendo su primer delito, le dieron una alternativa. Encarcelación temporal. Seis meses en un campo militar. La persona, la policía, la policía, la policía, la policía, la policía. Pertz volvió a traficar, pero sabía que su suerte se acabaría en algún momento. Era el momento de un cambio radical. Inspirado por raperos que habían llevado sus historias de la calle a fama, Curtis tuvo una idea. Una noche en 1996 tuvo la oportunidad de conocer a Jam Master Jay del grupo Run DMC en una discoteca de Manhattan. Lo que Jay escuchó era duro, pero muy real. Al ver potencial en Curtis, le dio un lugar en su discográfica. De esa manera, el traficante de 21 años tenía una nueva oportunidad. He told me he was working with a famous rapper. I said, you sure that's what you want to be? So he said yes. Más adelante, 50 Cent sale al ataque. Y paga un alto precio. Luego, sorprende a un icono del Hip Hop. Cuando Behind the Music continúa. Hacia 1996, Curtis Jackson había pasado de ser un traficante de drogas a un rapero, luego de unirse al grupo de Jam Master Jay. Para completar su evolución, él se creó una nueva identidad y tomó el nombre de un reconocido artista de Brooklyn, 50 Cent. El cambio más grande iba a llegar un año después, cuando Curtis tenía 22 años. Él y su novia, Shaniqua Tompkins, tuvieron un hijo, Marquise. 50 dejó de traficar drogas y vendió todo lo que tenía para mantener a su familia. Puso sus esperanzas en la música y aprendió de Jam Master Jay. 50 no quería dejar el estudio. El hombre estaba simplemente tomando todo. Él quedaba enfocado en la esquina, justo, 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 justo. Pasaron dos años y progresaba lentamente. 50 se sintió frustrado por no captar toda la atención de Jay. Fue por eso que cuando vio al productor Corey Rooney en la puerta de una barbería de Twins, aprovechó la oportunidad. 50 firmó un contrato con Columbia Records, pero la mayor parte del dinero fue para pagar su parte al incumplir el contrato de Jay-Z. En la ruina volvió a traficar. A 50 le tomó dos semanas grabar su disco debut, pero la discográfica lo mantuvo en espera durante dos años. En 1999 canalizó su frustración a través de un ataque lírico al mundo de la parándula. Con un tema sobre cómo asaltar a las estrellas musicales llamado How to Rob. Proyecto José Pablo Proyecto José Buencarre de Petrón El tema causó sensación. DMX, BigPun, el Wu-Tang Clan y Jay-Z le contestaron. 50 Cent estaba ganándose algunos enemigos, pero ninguno tan poderoso como el rapero J. Rool. El rencor se intensificó cuando 50 Cent llevó la discusión a las canciones con Your Life's On The Line. La pelea tuvo lugar en Atlanta. La violencia aumentó en marzo del 2000, cuando Jay-Rool y su gente visitaron a 50 Cent en el estudio de grabación en Manhattan. Esta vez, alguien sacó un cuchillo. El representante de 50 comprendió que el chico malo estaba creciendo. La alteración начала de prioridad de control. La gente estaba câmbiando por él porque sentían que él era un ferozado. Él seragon. Él no sabía quién lo crezcan. Sigo, le pusieron el dinero en su cabeza. No sabía qué era después. No sabía quién lo haría. Y eso es cuando todos se puso aforos. El 24 de mayo del 2000, algo le sucedió a 50 en la puerta de la casa de su abuela en Queens. Fifty entró a la parte trasera del auto de un amigo Otro auto apareció por detrás También le dispararon en la cara y en las piernas Fueron nueve balas en total Disparadas desde cerca La sangre cubría el asiento trasero del auto mientras su amigo lo llevaba al hospital Solo se detuvieron para arrojar el alma de Fifty Fifty fue llevado a cirugía con urgencia Más adelante Fifty atraviesa su peor momento Cuando Behind the Music continúe La crisis de los cuarenta tampoco perdió El piso del estrellato del rap Cuando le tendieron una emboscada en la puerta de la casa de su abuela en Queens Le dispararon nueve veces Estoy viajando en la calle Y todo lo de a 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 la radio Fifty sentí a un shot Así que ¿Qué? Fifty sentí a una condición crítica Después de haber un shot Estoy en el hospital Y vi toda su familia en la lobby Estaba llorando Estaba como, ¿Es for real? ¿Es for real? Cuando lo vi Tenía tubos sobre su cuerpo Y estaba inconsciente Y estaba inconsciente Estaba solo en la cama Estaba ahí todos los días Pruey en el vine Para despejar la vía respiratoria Los doctores quisieron realizar una tracheotomía Fue una decisión difícil para la familia de Fifty Las plegarias de su abuela fueron escuchadas Fifty sobrevivió sin la operación Pero tuvo que enfrentar un camino cuesta arriba He was weak, he was fragile Of course he was hurting I don't know what it feels like to die But it doesn't look like it hurts as much as the hospital bed In the hospital room I remember getting close to 50 And looking at him I said, I know you're upset I know you want to get these dudes And he lifted his hand And went like this Couldn't talk But he went like this La razón de los disparos Fue la causa de una explicación sin fin It kept popping up That it had something to do with the stabbing And connected to Jaro's record label Murder Inc And that's what the word on the street was There was speculation that a guy named Hama Was the one who did it He was paid off to do it Hama was found dead about two weeks or so later There was no direct connection ever made to Fifty shooting The streets know what happened Fifty knows what happened And that's what, you know, matters at the end of the day Luego de abandonar el hospital Fifty se dirigió a las montañas Pocono, Pennsylvania En donde su novia tenía una casa Estaba a salvo Pero con mucho dolor Sin poder caminar Y con la mandíbula cerrada There was a sadness that he had And that sadness was because he didn't know What was going to happen with the rest of his life That's not even the most painful thing I went through The most pain I've been through is the confusion Not knowing whether I'd be able to do that for a living Fifty, el eterno sobreviviente Comenzó un doloroso proceso de rehabilitación I've never allowed my fear to limit me I'll figure out how to get past it I think everything else is smaller Than the loss of my mom When he came back around After the shooting He had slimmed up He chiseled up He looked like the Terminator Lo que no lo mató Definitivamente lo hizo más fuerte Fifty estaba listo para conquistar el hip hop Pero había un problema La discográfica Columbia estaba atemorizada con toda esa controversia Fifty visitó otras discográficas Pero ninguna lo aceptó We went to so many record labels Where executives were actually shaking While we're in the meeting Shaking, knees shaking We riding around It was crazy And having a pistol That was already cocked This man did it Pete Diddy Le ofreció a Fifty Trabajar como compositor Pero no le agradaron Las nuevas viejas costumbres De su empleado Puffy was the first person To call me back to work I was in his office But I just heard Altercation outside And he came in And I pulled my pistol out He put it on the desk And they were like Oh, it's really real I had developed a paranoia As soon as something Don't kill right I'm shooting whoever Because I'm not F***ing getting shot again Puffy was a little like Yo, I don't need this In my life right now Which is understandable Bad boy for life He went down that road That was the last time He caught me The right music Rechazado una vez más Fifty sabía Que debería hacerlo solo Por lo que comenzó A lanzar álbumes independientes Conocidos como Mixtapes If his hustle was at a 10 The s*** jumped to like 100 Uno de sus temas F.U. Estaba dirigido a su atacante I've been shot nine times And that's why I walk funny Hate the joke once This is why I talk funny Era un ritmo agresivo y nuevo Fifty aún tenía una bala Alojada en la lengua Y eso le daba un acento distintivo His whole tone kind of changed A little bit You can hear the pain in his voice It wasn't just the voice After shooting The confidence that he came back with He was just a different swagger Para sacarle provecho a la situación Formó un grupo llamado G-Unit Con dos amigos del vecindario Con una reputación en aumento Salieron a las calles A vender un show Detrás de otro Por primera vez La música de Fifty Estaba dando frutos Ahora Fifty No tenía que llamar A las discográficas Lo llamaban a él Eminem había creado su propia discográfica Shady Records Y no lo dudó I got the Guess Who's Back mixtape And I remember Just listening to the first song Like wow It was like Every single song That came on Ended up becoming Like one of my favorite songs I felt like Fifty was gonna be Gigantic Within that couple of days I had brought him to Dre And was like Yo You need to hear Fifty I played him one record And he was like Let's do it He called me And it wasn't even like Business hours It was like fly out In the middle of the night And I just said Alright I'm going I remember when he walked in I was excited to meet him And was like Homie I'm a fan And I just started Like I think I started Like burning out Songs and lyrics And pretty much knew him By heart You know And was like Kind of on some Fan He was so excited He made me nervous He was like Yo I'm telling you This is it And I was like Yo He didn't really say too much And I was kind of wondering Like Does this guy like me? Más adelante Fifty se convierte En el cantante de hip hop Más exitoso Pero los problemas No están demasiado lejos The police call And they say They think Someone's assassinating rappers And if it's Jam Master J Then Fifty must be next Cuando Behind the Music Continúe 2002 A solo dos años De haber sido baleado Y rechazado Por su discográfica Fifty Cent Voló a Los Ángeles A firmar un contrato Con Eminem Y Dr. Dre Emin just heard the music And he did it Based on the music Me and Dre Obviously We were not strangers To controversy We were like Let's let this guy Be what he is Let 50 be 50 Comenzaron a trabajar En el album de 50 De manera inmediata I remember Dre would send him beats Almost like an experiment Let's see what 50 Would do with this And he would send it back And I just remember The rhyme being so crazy I almost fell on the floor I was like Yo, this 50 I quit I literally wanted to quit rapping At that point When Eminem puso la canción Wangsta En la banda sonora De su película Eight Mile La promoción de 50 Cent Fue altísima Pero cuando parecía Que todo iba bien La violencia Se hace presente De nuevo En el mundo de 50 El 30 de octubre de 2002 El mentor de 50 Jam Master Jay Fue asesinado La policía sospechaba De que el ataque Podría haber estado dirigido A 50 They was putting out All sorts of crazy stuff They was pretty much Thinking that 50 Had something to do With Jam Master Jay Getting murdered 50 Cent is considered A potential target By the same person Who killed rapper Jam Master Jay So it was a very Upsetting situation The police called They say we think Someone's assassinating rappers And if it's Jam Master Jay Then 50 must be next They said maybe Somebody did it To send me a message El asesinato nunca se resolvió Lamentablemente Jay No vivió para ver a 50 Cent Transformarse en una estrella En enero del 2003 50 lanzó el álbum In the club In the club came And it was over Life change Bye I'm out of here When we did In the club I was thinking The celebration of life Every day Someone's birthday And then it won't get old Come on We know where we'll be Un mes después 50 lanzó su álbum Debut Get Rich or Su momento Había llegado They did like 800,000 The first week And we were just like What? And the second week came in And there was no drop off And I was like Wow I remember sitting on the bus With him And he was like I know this healing Ain't gonna happen again So I'm gonna just sit here And just soak it up He was amazed Man He was amazed Luego de una larga lucha Por conseguirlo El ex traficante de Queens Finalmente tenía el mundo A sus pies And the award For best craft video Goes to 50 cents So just how big are you now? Oh great I'm starting to get big He got that fame And I think he just gobbled it up So in 2003 and 2005 I think I seen Representation of Every kind of Pero el estilo de vida hedonista De 50 Le hizo pagar Un alto precio La relación con su novia Y madre de su hijo Shaniqua Tompkins Se desmoronaba Para empeorar las cosas 50 se dio cuenta De que no podía Confiar en nadie Everybody starts To develop A sense entitlement Even friends Damn How much money You made this year? Yo you should buy me a car Can't even remember The morning you're fired out If I could remember I'd give it back We was doing shows I would come up With some money Like yo Here's a stack Like you know Touch none right? Like hell no I watch why I'm bringing this to you He didn't trust nobody So I always knew That never play with his money Yo never Pero ni siquiera El torbellino personal Pudo detener a 50 cent En el 2005 Su segundo álbum The Massacre Vendió más de 4 millones De copias El niño de Queens Tenía todo lo que sueña un artista Y todo lo que quería Era un poco más Más adelante A medida que la fortuna De 50 aumenta También lo hacen sus enemigos Para el año 2005 50 Cent era más que una estrella De hip hop No solo su segundo álbum The Massacre Había sido un éxito Sino que ahora Tenía un imperio propio Tenía su propia discográfica G-Unit Y una carrera como actor Acuerdos con Mark Echo Y Reebok Le hicieron ganar millones El mejor negocio de 50 Fue un acuerdo Con una empresa de agua Con vitaminas En el cual Él participó Con acciones Y ganó 100 millones de dólares Pero a medida que aumentaba Su fortuna También lo hacían las críticas Que decían que 50 No tenía límites No tenía límites Ahora para sus rivales 50 ya no era un chico malo El rapero Que había tomado Como objetivo A las estrellas Del hip hop Era ahora un objetivo Estaba envuelto En peleas Con Nas Jada Kess Y Fat Joe 50 sabe más que nadie Que estas luchas Son por el territorio Pero un ataque Por parte de su protegido De la discográfica The Game Fue la última traición 50 50 Embraced them Took them in Flood them to New York Had them in their mansion Recorded all those records I followed this man's lead And we hold it down I gave a lot of material That I created Away Like I put that on To create games out These were records 50 was writing for himself That he personally said Alright I'm gonna take my verse off You do this Or I'm gonna take my hook off You do that So he helped mold This whole shape Pero tan pronto Como el álbum De The Game Fue lanzado Comenzó a desafiar La autoridad De 50 Cent En G Unit E incluso Se lo vio Con algunos enemigos De 50 50 también dijo Que The Game No le dio Los créditos Correspondientes En el álbum Así fue como Comenzó Una lucha verbal A nadie le sorprendió Que 50 tuviera La última palabra Despidiendo A The Game Al aire Y por la radio 50 Cent Se convirtió En el rey Del hip hop Y en uno De los personajes Más reconocidos En el medio Artístico Hacia el año 2007 Lo acosaron Con críticas Y rivalidades Con el objetivo De quitarle el trono Esto solo logró Intensificar la presión Mientras trabajaba En su tercer disco Curtis Para asegurar El éxito del álbum 50 puso en juego Algo muy importante El hombre Que creó Su reputación A partir de las peleas Inventó una Con el lanzamiento De ambos discos El mismo día El desafío De 50 Generó repercusiones Los medios Y los fanáticos Se devoraron La historia Set up The energy To get The consumers Into a frenzy So you got Everybody Talking about The battle Between you And Kanye I miss Exciting man We made an event I don't have Beef with anyone Actually I don't like Kanye West Till the end Of this week Okay Because after I'm number one We can be friends again Kanye ganó la batalla Al vender casi un millón De copias En la primera semana Pero ambos ganaron la guerra Más grande y sabio 50 Cent ya no se deja atrapar Por las controversias Como antes La gente puede decir lo que quiera Él solo se ríe They find so many different things To say about me I've been addicted to cocaine And Croatia And use steroids For me it doesn't matter I get a chance to be the guy In the picture He doesn't really let a lot of that stuff Bother him It's just fuel To energize him To do the next level Ladies and gentlemen Make some noise for 50 Cent 50 muestra una y otra vez Que no ha olvidado Lo que aprendió En las violentas calles De Queens Nunca olvidó su pasado Es el combustible Que pone en sus canciones Y todavía hace presión Para seguir con su éxito implacable I think the 50 wants to go back To what made people love him In the first place 50's a hustler It's pretty much in his blood Right now creatively I find more significance In the struggle I reflect on how far I've came If I could ask my mom a question I'd probably ask her How do I look Because I know she's been with me The whole time People surprise you You might think They're going to be a nothing And wind up being a something He just took off I mean he's like The wind is blowing He just took off I'm an addict I'm addicted To success Fortunately there's no rehab For success And I'm in love With how it feels I can't create A direct parallel To a drug But it's absolutely My vibes Nobody likes me That's okay Cause I don't like y'all anyway And I don't like y'all anyway Call y'all Call y'all I've never watched Talk to me My whip talk to me My head talk to me Shut up Amigos eso fue todo Denle manita arriba Para subir la película De Ficticen En español latino Gracias Suscribanse Comenten Y puntúen Para que me digan De que otro rapero Quieren ver la película Hasta la próxima De que otro rapero De que otro rapero